Me encuentro en esta bella provincia de Camagüey y estaremos recorriendo una de sus calles la calle General Gómez Te invito a que me acompañe a dar recorrido Hola que tal mi gente antes de todo espero que se encuentren muy bien quiero darle la bienvenida a mi canal de Youtube si es tu primera vez por aquí y por el canal te sugiero que te suscribas para que así te mantengas al tanto de todo lo nuevo que voy a traer en el canal comenzamos el recorrido por esta bella ciudad Gracias 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 Si te está gustando el video suscríbete a mi canal de Youtube en este canal hablamos de Cuba y la realidad del cubano si me quieres ayudar suscríbete comenta y así Youtube recomiendo más este video a muchas personas para que vean la dura realidad que estamos viviendo en Cuba si quieres que te grabe una calle o un barrio en específico escríbeme en los comentarios y así Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos. en el próximo video.